¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Antes de comenzar, les voy a recomendar la aplicación de OneFootball, ya que ahora cuenta con un nuevo diseño. Aparte de ello, también puedes enterarte de todo lo que pasa con la selección peruana y en el torneo peruano, con estadísticas, noticias de último minuto, resultados y más. Así que no te olvides de descargarte la aplicación de OneFootball, ya que es totalmente gratis. El link lo puedes encontrar en la caja de la descripción. Lionel Messi se despidió del Barcelona con estas palabras. El argentino se quebró al recordar su paso en el club catalán. Hoy me toca despedirme de esto. Como dije antes, fueron muchísimos años toda mi vida acá. Llegué siendo muy chiquito con 13 años. Di todo siempre por este club, por esta camiseta. Desde el primer día que llegué hasta el último. Y la verdad que me voy más que conforme. Nunca imaginé mi despedida porque no lo pensaba, pero creo que no lo hice más que nada de esta manera. Me dice que gustaba hacerlo con gente en el campo, poder escuchar una última ocasión de ello, un último cariño. Alianza Lima ganó por 2-0 a la San Martín con goles de Payón y Concha. Y por aquí te dejaré el resumen. Los palos busca alianza, le va quedando al pájaro Benítez. Aquí va Benítez, Yosemir Bayón. Niños Lickmore en el área, lo espera Jairo Concha. Control de Jairo Concha viene. Gol. El Bois por su parte ganó 2-0 al Cantolao. El Cusco ganó por 3-0 al Suyana. La Vallejo cayó por 1-0 contra el Menucci. El Binacional ganó por 1-0 a la UTC. El Huancayo perdió por 1-2 contra el Cristal. Ayacucho ganó por 1-0 al Muni. Y el día de mañana jugará la U contra el Cienciano a la 1 y cuarto de la tarde. Y el Belgar contra el Alianza Universidad a las 3 y media. Con un gol de André Carrillo, el Al Hilal ganó por 3-2 al Al Faisali por un amistoso. Por aquí te dejaré el gol de la culebra. Mira lo que publicó Sergio Peña y su cuenta de Instagram tras lo sucedido con Messi. A víncula habló para la prensa. Para los hinchas, darles las gracias porque recibí muchas muestras de cariño y apoyo. Simplemente agradecerles y decirles que voy a dar todo por ellos. En ese sentido sostuvo que es un sueño estar aquí. No obstante, se dijo que no quería venir, pero yo no tenía como. Uno siempre quiere venir a un club como este. Estoy muy contento de estar en Boca. Siempre quise estar aquí. El peruano recibió un recorrido especial por el Templo Azul y Oro. Lo que le trajo recuerdos cuando vestía la camiseta de la selección peruana. Con cada paso dentro de las instalaciones, no pudo evitar recordar aquel duelo entre Perú y Argentina en la recta final de las eliminatorias a Rusia 2018. Aquella vez me ha tocado venir acá con hinchada en contra y lo sentí espectacular. No me quiero ni imaginar cuando sea con la hinchada a favor. Sostuvo el defensa. Por cierto, Boca el día de hoy sufrió ante Argentinos Juniors en la bombonera y rescató un empate a uno por la Liga Argentina. Advincula ingresó a los 83 minutos y Zambrano no fue considerado para este partido. Miren el comentario de Santiago Ormeño para la padrula tras mostrar su gran estado físico. Por último, Guerrero jugó desde el minuto 86 que goleó por 4 a 0 a Flamengo. El delantero peruano estuvo cerca de anotar, pero su disparo salió desviado por poco. Cabe resaltar que para la padrula se sabe que todo estaría definido para seguir en la Serie A. Su equipo, que sería su destino, sería el Gelas Verona, que ya se puso en contacto con su representante. Veremos qué pasa en estos días si se hace oficial la contratación del delantero peruano. ¿Tú qué opinas de este fichaje? Déjamelo saber en la caja de comentarios. Por mi parte, yo me despido. Espero que les haya gustado este pequeño resumen. Y nada, no olvides dejar tu like, suscribirte y compartirlo. Estamos cerca de llegar a los 117.000 suscriptores. Si llegamos a ser antes de la quincena, posiblemente sortee una camiseta de la selección peruana o de tu equipo del cual eres hincha de la liga local. Puede ser Alianza, La U, Cienciano, Melgar. Coméntame aquí abajo de qué equipo eres hincha para ya saber más o menos qué comprar. ¿No? Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!